...un romance, no saben ni de qué estamos hablando, ¿no? No sé, me dio mucha intriga. Ya vas a ver, alguien que está bailando con alguien que se fue bailando. Ah, ok. Bueno. Lindo romance. Ya no se enteraron. Lindo romance. Bueno, ¿cómo estás? No, le va a encantar a ella, le va a encantar. Le va a encantar el romance. A mí me va a encantar. Muy bien. Hoy bailás. Hoy bailo. ¿Cómo estás con la bachata? Y es complicadito, no es tan fácil. No es tan fácil. Uno piensa que es agarrarse así. No, porque tiene el paso básico, pero bueno, también tiene como mucho franelé o seducción. ¿Cómo es el paso básico? Porque me haces bailar acá. ¿Cómo es? A ver, pará, mandí claro, ¿cómo es? ¿Cómo es? Me da la mano y es como esto. Sí, ahí está. ¡Están lejos! ¡Vamos a pegar! Eh, bueno, yo no tengo la confianza. Es para atrás. ¿Vos me lo voy a dar? Sí. No, la hace un poco mejor ella. ¿Qué pasa, eh? O sea que tengo un problema, ¿no? Sí, sí, tiene dos izquierdas. No responde esta parte. Parece que está siempre jodiendo cuando baila. ¿Qué está jodiendo? No, la sé, ¿eh? No se va a hablar en serio. Igual que Jennifer López te salió. Y fue, va tu novio hoy. Y va, va mi novio. Va tu novio, va a controlar la bachata. Va a controlar la bachata. Nah, igual él, nada, está todo bien. Pero sí, tiene mucho franelé o la bachata. Sí. Hay que toquetearse un poco. ¿Qué pasó? ¿Estoy en problema, yo? Sí, yo estoy acá. Es verde el vestido de Mary. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. No, no, no es verde. También es verde. Agarrá, agarrá un segundo ahí. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Quién falta? No, mira. Ah, Josefina Scagnione. Che, pare de barrear a José, que es lo más. Sí, es muy buena actriz, es muy buena en los musicales. Es la más linda, es la más linda de todas para mí. Broadway, o no, Marce. Broadway. Broadway. Es número uno. Habla inglés. Hizo amor sin barreras. Falta gente. Yo le hice una nota en Planeta Urbana. Bueno, pero no todas las tapas son con las mismas personas. Y para vos, vos que sos una modelo y actriz, una persona de este medio que ha hecho muchas tapas, ¿cuál es, digamos, el leitmotiv para llamar a esta gente? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Para tener un porqué. Para saber por qué dejaron afuera tantas otras. Son como las celebridades mujeres que marcaron el 2016. Ajá, está bien. Influencers. ¡Mentira! Bueno, esa fue la... Ah, ¿la convocatoria cómo fue? ¿La convocatoria fue esa? Cuando me hablaron fue como las influencers del 2016. Influencers, otra terminología que tengo que aprender. Influencers, señora. Eso es mentira. Influencers. O sea que Moria no es influencer. O sea, Moria en el 2016 no influenció a nadie. Claro. A ver, ¿qué otra persona no es influencer? Moria tendría que estar, Solita tendría que estar. Solita. Y hay algunas que sobran, con todo respeto. Susana Jiménez, Natalia Oreiro. El 70% de esa etapa sobra y no es influencer. El 30% sí. ¿Eh? Tírate un nombre. Si tenés ovarios, tirate un nombre que sobre. Pero por ahí, pero escuchame. Un nombre, Claudia. Un nombre, Claudia, de estos. Si tenés ovarios, Claudita. Te puedo tirar más de un nombre que no es influencer. A ver. ¡Habla, maricona! Yo te voy a decir algo. De esa etapa, este año, mirá. Pero dejála quieta porque me mareo. Es como un... Me está en el loop. Mirta Legrán es influencer. Influencia mucho y sobre todo... No, al revés. Decime las que no. Las que no. Tirame tres que vos dirías... ¿Qué hace? Bueno, Laura Novoa no. No es influencer. Pero Laura Novoa está justo en una obra de teatro. No tiene nada que ver, chicos. No es influencer. No influye lo que dice ella sobre las decisiones de la gente. No tiene nada que ver. ¿Qué significa influencer, primero? Por eso, influencer quiere decir que lo que una persona dice o hace influye sobre la masa crítica. Bueno, con todo respeto, Mery del Cerro, entonces tampoco. Y la verdad que no. Sorry, pero no. Chita, te voy a estar matando. ¿Estamos matando? Es una camarógata, chicos. Mira, la verdad que no. Gracias por venir, María. Todo muy rico. ¿Qué? ¿Para vos no es influencer? No. Sí, gracias por haber venido. Chau, chiquito. Un aplauso para Mery del Cerro. Pero bueno. Está revisa allá, ¿eh? Andá por Lima. Chau, gracias. Hasta luego. Ahí se va. Sí, sí. A ver, si le invitamos. Chau, gracias. Un beso enorme. Saludo a tu novia, a tus hijos, todo. Señores, vamos a ver qué opinaba Moria Kazan, que es influencer. Y no está. A ver. Estamos analizando desde la revista, gente. Esto va a tener cola. Pampita en el centro. Pampita en el centro. Todos los vestidos tienen cola igual. Qué poca originalidad. Entre Lali, Guille y Vero Lozano. Todas las demás están diseminadas por todos lados. Menos cerca de... La única, Isabel Macedo. No, la China no fue invitada. Qué raro la China Suárez que no estaba. La China estaba... ¿Por qué? ¿No está filmando? Está filmando los padecientes. Y que no puede ir en media hora a sacar su mano. Estamos acá en Buenos Aires. No, después tenés del otro lado a Medi del Cerro. Tenés a Zaira Nara. Que acuérdense que Zaira Nara también fue novia de Pico Mónaco. ¿No están hasta Nathia Oreiro? No, no están hasta Nathia Oreiro. Ah, no. No están. Mucha polémica trajo esa etapa, ¿eh? Hay muchas mujeres que... No vamos a dar nombres, pero hay algunas que sobran y otras que faltan. Sí. ¿Hay una? Como siempre. No, dos. Dos. Que yo no conozco el nombre. Esta no sabés quién es. No sé quién es. Esa no sabés quién es. Esa es grosa. Yo te digo. Yo te digo. Yo te digo. Yo te digo. No sé quién es. Gaby, ¿quién es esta? Yo no sé quién es. ¿Quién es? No sabemos quién es. Yo tampoco sé quién es, ¿eh? Sí, hay otra que es. ¿Quién? No puede ser tan suscriptivo. No, según ella es grosísima. No, no, yo no sé quién es. Connie dice que es grosísima. Yo no sé quién es. Están grosa estaría allá. Moria, nos sorprendió esta semana ver la etapa de la revista Gente con las mujeres más influyentes del año y que no hayan convocado a la One, a Moria Kazan. Es que yo no soy influyente. Yo soy muy influyente. Me queda chica esa etapa. No es para gente que está ahí. Va por la colectora. Yo voy por la autopista. Yo las revistas esas las veo en peluquería. No compro nada. ¿No te gusta comprar las revistas? No, mi amor. ¿Por qué? Porque soy una mujer moderna. Ando por el iPad. Ando por el iPad. El celu. Mi amor, please. Soy nueva generación yo. ¿Viste las mujeres que están? No. En la portada. Por ejemplo, Mirta Legrán, Isabel Macedo. La mayoría que leí no sé por qué son famosas o qué hicieron. Hay muchas que no sé quiénes son y qué hicieron. Pero no importa. Es concepto nuevo de la gente que está en las revistas. Como ellos no manejan mucho. Manejan mexicanos que no saben quiénes somos tampoco. Mi amor, esas revistas de peluquería, las leo en la peluquería. Como en la peluquería voy poco porque me atiende Galito. Todas las que vio son todas vintage. No existen. Moria, vos cuando te llaman para una revista, cuando hay mucha gente, por ejemplo, una fiesta, ¿vos pedís su ubicación? ¿Tenés exigencias? No, no, no. Cuando uno tiene un nombre no necesitas pedir nada. Me parece una humillación. Primero me parece una humillación pedir algo si te invitan. Y seguro si te invitan y saben cuál es tu lugar, nunca te van a poner cerca del ganchito de toda esa huevada. Lo que esa gente pretende decir, lo que es ini, lo que es out, es todo out. Esa cosa ya, en el mundo de la globalización no existe más. ¿Vos te acordás el año pasado en la etapa de la revista Gente, en la vuelta del Bailando, que Juana Viale pidió estar al lado de Marcelo y se armó un escándalo terrible? Claro, sí, conmigo, pero yo no tengo... Porque vos tu lugar. Pero yo no tengo ese tipo de problema, pero las que piden son ellas. Yo no tengo problema porque me saquen y den el gusto a una chiquita. Otra cosa que te quería preguntar es qué pasó el día de la foto del Bailando, que se dijo que habías pedido estar al lado de Marcelo y habías corrido a las señoras del jurado. Yo solamente quería estar al lado de Marcelo. Disculpame. No, me parece bárbaro, pero tuvieron que correr a las señoras. Perdón, ¿a quién? ¿A quién? A Moria. Yo me senté a la de Moria. Justo, a Moria. Somos siempre los mismos, el resto es casting. Soy demasiado importante para esas minucias. Estas son merudencias de tránsito. Van pasando. Van pasando. Somos siempre los mismos, mi amor, el resto es casting. Y ahora no hay ni resto. Mi vida es showmatch. Plumas en la noche. Primero mi familia, mis hijos y yo. Y este es el show que quiero que sigan y que no sé quiénes son los que vienen. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Moria, numeral, ¿quiénes? A decirme, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a venir con el rating que hace esta gente? Dígame, ¿quiénes son? Pero primerísimos en la tarde. ¡Vamos! Los demás periféricos, retirarse, tapa, pero de inodoro, de water. Numeral, tapa de water. Numeral, gracias por acompañar mi carrera. Y como soy tan importante y tan influyente, ahora me quedan chicas y no creo que vaya a ninguna tapa más. ¡Apa! Voy a ir a tapa de inodoro, como todas esas que están ahí ahora. ¿Quiénes son? ¡Gaby, quién es esta! ¿Quiénes son? ¡Gaby, quién es esta!